Buenos días y bienvenidos a la más reciente actualización del pronóstico meteorológico para la mañana de hoy, Marte. En la región Caribe, amanece con cielo parcialmente nublado, sin que se descarten lluvias en Bolívar, Cesar y Magdalena. Para las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia, se pronóstica una mañana con cielo parcialmente cubierto, sin precipitaciones. Por su parte, la región pacífica inicia el día con posibles lluvias en sectores de Chocó, Cauca y Nariño. Las nubes continuarán sobre los Andes sin que se descarten precipitaciones en los Santanderes, Caldas, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Cielo nublado provocará algunas lluvias en sectores de Casanare, Arauca y Bichada, mientras que en el resto de la Orinoquía se mantendrá el tiempo seco. La Amazonía recibe en la mañana con tiempo seco y cielo mayormente cubierto, excepto por algunos chubascos en Amazonas y Guaymía. Bogotá inicia la jornada con condiciones secas. A pesar del cielo parcialmente nublado, no se descartan lloviznas cerca de los cerros orientales. Ahora mucha atención a las principales alertas que aplican para la mañana de hoy en el territorio nacional. Se emite alerta roja por la persistencia del transvase del caudal hacia el Bajo San Jorge en San Jacinto del Cauca, Bolívar. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas del Pacífico, Los Andes, Caquetá, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.